Hola, a continuación vamos a realizar un tratamiento mediante terapia manual. Dentro de la terapia manual las técnicas que más efectividad han demostrado son las técnicas de movilización o de manipulación, a diferencia de las técnicas de masaje. Esta técnica consiste en hacer un tratamiento de alta velocidad y de corta amplitud, en el que al paciente se le somete a unas fuerzas con movimientos muy rápidos y de muy corta amplitud. Para ello el paciente se tumba en decúbito supino, boca arriba, colocamos las dos piernas juntas, entrelazándolas y desplazándolas en dirección opuesta a donde nos encontramos. A continuación le pedimos que lleve sus dos manos a la nuca y entrelace los dedos. Inclinamos su tronco en dirección contraria, de tal forma que el paciente quede inclinado en una posición más o menos torcida. Una vez que adquirimos esta posición, realizaremos una rotación del tronco del paciente sobre sí mismo y con una mano la colocaremos sobre la cintura escapular y la otra mano se colocará encima de la espina ilíaca antero superior. Para realizar la técnica aplicaremos una rotación al paciente hasta que alcancemos el máximo de resistencia para poder poner en tensión a los tejidos. Acto seguido realizaremos una fuerza con la mano que tenemos en la pelvis en dirección contraria de alta velocidad, que sería como esto. Con esto queda explicado la realización de la terapia manual para el tratamiento del dolor lumbar. Muchas gracias, espero que os sea útil. ¡Gracias!